Hoy te voy a contestar todas las preguntas que tú tienes sobre el restaurante. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay con y yo? Hace tiempo que no me siento hablar con ustedes, contestar sus preguntas, o sea que hoy les tengo un Q&A con Janji. El video de hoy lo voy a centralizar contestando todas las preguntas que ustedes tienen sobre el restaurante, porque la mayoría de las preguntas que he recibido en esta fase ha sido sobre eso. Tenemos la llave, este es el restaurante. La pregunta principal que todos ustedes tenían, ¿de qué va a ser el restaurante? ¿Qué es? ¿Qué comida? ¿El menú? No quiero revelarlo todo completo, pero lo que sí le puedo decir es que el restaurante va a ser bubble tea y también comida asiática, con un enfoque de comida cantonesa, fusión de comida asiática, comida que a mí me encanta comer. Comida bien rica, con sabor auténtico y en un ambiente súper, súper único, porque como ustedes han visto, yo le he metido no solamente cada centavo que tengo en mi cuenta de banco, pero le estoy metiendo tantas y tantas ganas a la decoración, a los detalles. Hay muchas cosas que no he logrado encontrar en Puerto Rico que estoy trayendo de afuera. Quiero traerles a ustedes un sitio tan cool, no solamente físicamente, ¿verdad? En decoraciones, pero un sitio con un menú que te hace sentir algo diferente. Sé que es un poquito riesgoso porque aquí en Puerto Rico, either you really love new shit or you really fucking hate it. Un open heart para lo que estoy trayendo. Y que ustedes vengan con la mente abierta, con el corazón abierto y el estómago abierto para comer. No solamente la comida y el ambiente, pero el servicio. Para mí, yo soy una persona que me encanta conectar. Soy una persona que me encanta hablar con gente. O sea, a mí me encanta el mundo del servicio porque yo soy una persona que... I like to make other people feel good and I like to do good. So, el enfoque bien grande del negocio va a ser el leadership y el team. So, yo me estoy enfocando mucho ahora mismo en crecer mi liderazgo, mi crecimiento personal para yo poder entrar a ese restaurante, la mejor versión de Yanji como líder para ese negocio. Yeah, did I answer your question? Como que me fui en un viaje, ¿verdad? La segunda pregunta que recibí mucho es, ¿Cuándo va a abrir el restaurante? Ay, mis amores. Las ganas mías. Yo quisiera que el negocio abriera mañana. Que estuviera abierto ahora mismo y yo estuviera sentada aquí diciéndote, mira, ven pa' acá, ven, vamos a jankear, vamos a comer, vamos a sacarnos fotos, vamos a disfrutar super cool en el negocio. Pero esa no es la realidad. Este proceso de emprender mi restaurante aquí en Puerto Rico ha sido tremenda lucha, cuesta pa' arriba. No es fácil. En verdad que le tengo un respeto tan y tan cabrón a todos los empresantes, empresantes, empresarios aquí en Puerto Rico. Sea el que tenga un kiosquito, el que tenga un little food card, quien sea. Tengo tanto respeto para todo el mundo que ha emprendido en Puerto Rico porque no es fácil. Si tú emprendiste en un momento en Puerto Rico o tienes un negocio ahora, escríbelo en los comentarios, dino dónde tú estás, de dónde eres, de qué es tu negocio para nosotros poder apoyarte también. Porque no está fácil este viaje, no está fácil este proceso. Y es un proceso bien, bien, bien drenante. Y sé cómo te sientes. De todos modos, completamente perdí la línea de la pregunta. Pero cuando abro el negocio, en verdad, en verdad, siéndote sinceramente clara, yo quería abrirle el negocio ya para octubre. Será mi meta. Yo firmé contrato en mayo. ¿Ok? ¿Ok? Stay with me. Todavía estoy en el proceso de los permisos. Esto de los permisos aquí en Puerto Rico es otra cosa. Es como que una conversación para otro día. La nueva meta, idealmente, es poder abrir en diciembre. Si Dios quiere hacer una apertura en diciembre, tal vez principio o mitad de diciembre, tener eso abierto para navidades, para que ustedes puedan venir a disfrutar. No sé si quiero, like, la perfeccionista en mí, ¿verdad? Quiere como que, ok, que todo esté perfecto, perfecto, perfecto. Y después abrir las puertas. Pero estoy considerando como que tal vez hacer un mini soft opening en diciembre para poder, por lo menos, abrir las puertas y que ustedes puedan venir. Y poquito a poquito empezar a mejorar las cosas para hacer otra gran apertura, tal vez en enero o en febrero. No sé. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo quiero brindarle lo mejor, pero a veces como que tengo que abrir las puertas para poder generar y not go into more debt. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero falta. Falta mucho y... Yeah. Vamos a darle un shout out a Janster Merch, que obviamente es mi merch para el corrido Janster. Tengo puesta hoy la boricuahori en silver. No me juquen, está un poquito estrujada. La Janster Boricuahori regresaron y en muchos colores. Cantidades súper limitadas, o sea que si me quieren apoyar a mí, este canal, mi contenido, Janster.com para comprar las boricuahoris. Ahora mismo casi todo el website está en especial. So, si quería algo, now it's time to get it. Especialmente estas hoodies. Son súper calientitas. ¡Janster! Esta pregunta me tocó el corazón de Omar Hernández. ¿Cómo podemos aportar nuestro granito para el restaurante? Pero en verdad que ustedes ya están aportando el granito. Con ver mis videos, con darme tu apoyo en tus comentarios. Porque este proceso, como mencioné ahorita, ha sido bien drenante. Más emocionalmente que físicamente en este momento. Ustedes, siempre que yo posteo algo y comparto como que la realidad de lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo, ustedes me dan un apoyo tan y tan cabrón que en verdad que ese granito que ustedes dan con apoyarme con sus palabras es suficiente. Pero, si quisieran apoyarme en el restaurante, pronto, cuando estemos ready para lanzar todo, bueno, obviamente pueden ir al restaurante, a comer, a disfrutar. Para los que no puedan llegar al restaurante, porque yo sé que algunos de ustedes no son de Puerto Rico, cuando vengan de visita, pueden pasar por ahí. Pero, también estoy considerando hacer un website donde yo puedo poner merch. Que tengo otra preguntita que me preguntaron que si voy a tener merch para el restaurante y si voy a tener merch sencillo para el restaurante para empezar. Y pues estoy considerando poner ese merch online para que los que no estén aquí en Puerto Rico puedan comprar. Poner una opción de comprar un e-gift card online por si acaso ustedes no son de aquí, pero tienen una tía que vive aquí en Puerto Rico y le puedes comprar como que un little gift card para que pasen por restaurante para disfrutarse algo. Te lo aprecio. Y, aunque no puedan, porque yo sé que mucha gente no puede, este, financially buy something, con tú estar aquí y apoyándome en mi contenido, eso es un granito para mí. ¿Ok? Otra pregunta que me han preguntado mucho es ¿Dónde va a ser el restaurante? El restaurante va a ser en San Dulce. No te voy a decir ahora mismo dónde exactamente va a quedar. Yo sé que hay gente that somehow figured it out from my vlogs. Cuando esté más cerca voy a subir un vlog completo sobre toda la información de dónde va a estar el negocio, comida, el menú, todo. Les voy a hacer un full restaurant tour cuando estés ready. De Vionel. Saludos, Yanji. ¡Uepa! Quisiera saber cuántas personas en la ocupación del restaurante y tendrá un menú fijo. El restaurante como tal puede sentar aproximadamente, diría yo, de 60 a 65 personas. Cuando ustedes vean el negocio van a entender por qué digo aproximadamente voy a poder tener espacio para todos, voy a tener espacio para los que quieran celebrar en grupo. Para mí fue súper importante tener un espacio que yo pueda tener gente disfrutando con gente, ¿verdad? Y nosotros aquí los bolíos nos encanta celebrar en corillo, navidades, cumpleaños. ¿Tendrá un menú fijo? Sí. Voy a tirar como que cositas nuevas aquí y allá. ¿Cuál será el plato más exquisito? No te puedo decir ahora, pero te lo voy a decir cuando el negocio esté ready para abrir. Eric Vélez, solamente te quiero decir que eres una inspiración para mí. Mi sueño es abrir un restaurante chiquito y viendo tu proceso me inspira tanto, sigues rompiendo. Yo sé que el restaurante va a fluir y será éxito. Huepa, huepa. Gracias por ese comentario. En verdad, si tienes el sueño de abrir algo o seguir algo o una meta de abrir un restaurante, una tienda de ropa, una barra, lo que sea, mayor consejo es ponte las pilas y hazlo. Pero te voy a ser bien honesta y bien real que el proceso no es fácil. No te dejes llevar por las cosas que tú ves en internet de mira, I'm so successful porque detrás de cada persona que ha logrado una meta detrás de cada persona que han logrado suceso. Hubo un proceso de mucho, mucho, mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sudor, muchos dolores de cabeza, mucho sacrificio. Esta pregunta es súper buena. Hola, Yanji. Saludos de Ohio. Huepa. Ahora que sabes el proceso que conlleva abrir tu negocio en Puerto Rico, emprenderías otro tipo de negocio o abrirás más restaurante. Esto me tomó mucho tiempo llegar a este punto en mi vida que yo sé cuál es mi propósito y sé cuál es mi visión para mi vida. A buen punto de mis 20 años yo estuve bien confundida, no sabía qué yo quería hacer con mi vida, no estaba feliz, no estaba contenta con mi vida, con lo que estaba haciendo y yo pienso que la vida, el universo y Dios te llevan en unos caminos de dolor, de pérdida, de angustia para poder llevarte al momento preciso y el sitio preciso donde tú tienes que estar. Yo estoy en Puerto Rico, this is where I belong and this is where I wanna be. Tengo una meta y una visión de ser una de las mejores y más grandes empresarias mujer en Puerto Rico, especialmente en la industria del restaurante y de comida está completamente dominada por hombres y eso no tiene nada malo, no tiene nada, nada malo, pero siendo una mujer entrando a este espacio se me ha hecho, diría yo, un poquito o un poco más difícil, aunque el proceso es tedioso, aunque las cosas no son fáciles aquí para emprender, el proceso es largo y las cosas son mucho más caras aquí que allá afuera, believe it or not. Yo quiero abrir muchos negocios más aquí en Puerto Rico, no solamente negocios, yo quiero abrir mi non-profit para huepasatos, para rescatar perros, tener mi huellita aquí en Puerto Rico, yo quiero aportar, yo quiero hacer no solamente negocios, yo quiero hacer negocios con propósitos buenos. Una de las misiones en mi restaurante va a ser la sostenibilidad. So, sostenibilidad, ¿es eso como te dice en español? Sostenibilidad, 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 no puedo Google Translate y me celebro hoy. No, no solo haciendo negocios para hacer negocios para ganar chavos, porque sí, obviamente uno va a ganar chavos haciendo un negocio, ¿verdad? Yo quiero que mi negocio tenga propósito. A mí me motiva no solamente brindarle un buen servicio, un sitio super cool para la gente que vaya, pero tener el propósito de doing good. Este saludito es para Ken, Mari, Matías, 9430. Te quiero un cojones, es verdad que gracias por apoyar los videos y todo. Te quiero un cojones. Albert Pérez pregunta, ¿te atreverías a hacer un meet and greet con tus fans? Algún día mi esposa y yo nos encantaría conocerte. Y sí, me encantaría cuando abra el restaurante, ahí va a ser todos los meet and greets, voy a hacer mini eventos donde ustedes pueden venir específicamente y nos podemos sentar a hablar y como que hacer cositas super chéveres. Te saludo porque no te rentaste un local por un año a ver si te iba todo bien con el restaurante y después poco a poco construir y crecer el negocio y te agarrar mucho dinero. Ese pudiera haber sido el route que yo hubiese tomado para emprender mi restaurante, pero yo tenía una visión bien concreta de lo que yo quería de mi negocio. Montar un restaurante para solo tenerlo por un año con un lease de un año no vale la pena porque by the time you freaking open, your lease is up porque con cosas de permiso, montar cocina, montar un restaurante es tan complicado, especialmente si estás montando de cero. El local mío como ustedes pueden ver sí es grande, es casi dos mil y pico de pies cuadrados, pero una caja blanca no tiene nada. Yo tengo que montar la plomería, la electricidad, la cocina, el aire, todo. Es una caja completamente blanca. Si yo tomé el route más difícil y más caro, sí, pero tengo una visión de lo que quiero para el restaurante y tengo una visión de donde lo quiero. I think it's in the perfect place. I think everything worked out de la manera que has to work out for me. Pero si tienes un concepto mucho más pequeño, mucho más fácil de ejecutar, pues sí, it makes sense for you rentar un local pequeño y empezar desde ahí a ver cómo te va. Hay muchas maneras diferentes de abrir un restaurante o un negocio. Tú puedes comprar o rentar un negocio que ya está puesto, que ya tiene todo, tiene su permiso, tiene la cocina montada, tiene la plomería, tiene todo. Pero para lo que yo quería no encontré eso y lo que encontré era una caja blanca y dije, bueno, si voy a montar mi visión, la voy a montar desde cero. Quiero contestar unas preguntas que me estaban preguntando sobre los rescates. Me preguntaron que si puedes seguir con lo de los rescates después que habrá el restaurante. Que va en cuenta con la pregunta que me están haciendo de cuáles son tus metas para el futuro. El restaurante ya no cuenta la meta después del restaurante. Ok, primero, los rescates. No, no me he quitado con eso. Lo que pasa es que de la manera que yo estaba rescatando perros el año pasado, que entre el año pasado y el anterior rescaté sobre 40 perros solas con ayuda de a handful de volunteers que estoy súper agradecida. Me di cuenta que yo no puedo hacerlo todo. Especialmente ahora que estoy abriendo un restaurante, yo no puedo estar rescatando, manejando mi restaurante, mis redes. Mi meta, mi meta de aquí a un año es abrir mi nonprofit. Tener un cantito terreno para hacer un rescue center, pero también un safe haven para los perros. Esa es mi meta de aquí en un futuro y nada, cuando el tiempo se dé, pues voy a mover eso, pero en este momento no me estoy enfocando en eso. Si todavía le doy comida a los perritos en la calle, hago lo que puedo. Si me piden ayuda, no lo posteo, pero si me piden ayuda compartiendo rescate y cosas o like fosters, ayudo. Porque última pregunta que voy a contestar de Rivera Gabrieles es ¿Cómo se siente de abrir tu propio restaurante? ¿Estás emocionada? ¿Cómo sabías esto? Ser 100% honesta, I'm fucking scared shitless, but excited at the same time para abrir el restaurante. Esa, I get this really bad like imposter syndrome like I can't be opening a restaurant like ¿en qué hora me creo yo de ser la empresaria y abrir un restaurante? El imposter syndrome es freaking real. Y creo que nos pasa todo, que tú empiezas a superar algo más grande que ti y tu cerebro, your ego, your brain empieza a meterte cosas en la cabeza y that is part of like your fight and flight response of your brain. Hay un dicho que dicen que if your dream doesn't scare you, it's not big enough. Y eso es algo que me estoy recordando todos los días porque todos los días I'm fucking scared shitless. pero being scared is not a terrible thing. Y yo creo que es importante en este journey de usar el miedo y convertir eso en oportunidad. Oportunidad de aprender, de crecer y de hacer preguntas y de educarnos porque si tenemos miedo es porque no sabemos. Tener las ganas y superar el miedo es lo más importante en esto. Y sí, I am super super excited. Quiero estoy loca loca por abril. Hasta aquí llegamos con las preguntitas de hoy. En verdad que Corillo, gracias, gracias por hacerme las preguntas. Pues para la próxima les contesto cosas más personales. Si quieres déjame más preguntitas en los comentarios. No te olvides que te quiero con cojones y te veré en el próximo vlog. Ok, chequeamos. By the way this was super awkward para grabar el pulque. Oh ya, gente ahí sooo. ooooh. Ooooooh.